¡Morí perro! ¡Morí! ¡Morí perro! ¡Morí! Bueno, pues... ¡Adiós! Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer Esteban de Vuelta con Black Mesa Recordad darle un fuerte like Comentar lo mejor del vídeo Compartir el canal Recordad que el canal Ha cambiado a juegos de acción Provivencia y sobre todo Terror y miedo Voy a procurar traeros juegos de miedo y terror Aunque yo no me asusté mucho, pero... Ya sabéis... Cosa guapa, ¿vale? Para verlo Podéis sugerirme en los comentarios qué juego queréis ver por aquí Que no sé a MMORPG Recordad, ya no juego a MMORPG Y aliote Vamos a ir con la mesa Espérate, a ver si me puedo hundir Y por aquí fue por donde lo dejamos la otra vez Que no encuentro nada No encuentro... A ver, es por aquí, ¿verdad? Bueno, a ver, antiguamente es por aquí En la anterior versión era por aquí Ah, vale, parate Espérate Vale Ahora También era así, también era así en la... No, en la anterior versión En el juego original, vamos Uff Que guapo Pero ahora... Ahora... Ahora se ve todo, pues ya va Bajar por aquí es tontería Porque no sé si puedo bajar por aquí Mejor voy a tirarme por aquí Porque me encanta En el triásico Y porque es por aquí por donde... Hay que tirar seguramente Bueno, ahí abajo tengo para curarme Bueno, vamos a mirar todo y ya está Nada, todo curado, todo bien Como mola el... El efecto de la... De la... De la radiación, ¿eh? Claro Obviamente es por arriba Y yo ya lo sabía No creo que esto es... Es por aquí ¡Uy! Coño, salta, eh Mirad que montón de amateteas rey de activo, eh Mirad, mirad que pasote Que chulo Comparad con el antiguo Half-Life Todo, 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 todo Es igual que el antiguo Half-Life Solamente que he mejorado Luego que he mejorado Que guapo Que guapo Esto me trae muy... Muy buenos recuerdos Half-Life fue uno de mis juegos favoritos Y... Y... Donde me mejor me lo pasé Y el juego que más me he rejugado Yo me hechaba... Yo me hechaba... Yo me hechaba piques con mis primos Me hechaba piques Para ver quién... Para ver quién se basaba ante el juego Oh no... Oh no... Así que... Lo mejor de esto... Ya está... Esto... He oído un bebé... He oído como un muñeco... He oído como un chiquito... 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 Energía... Oh... Ah... 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 Dios... Mamma mía... Aquí en el 1... En el original... Te lleva para un lado... Y lo que va... Pero es que ahora ya me ha visto... No... A ver... Si le pega... Bombazo... Pues sí... Al final... Te lo carga... Pero le hace falta... Mucho bombazo... Y es... Un desperdicio... De... Bueno... Abra tú... Abra tú... Para que se vaya de ahí... Es un desperdicio de eso... De... De... Mierda... De que no ire... De... La bomba... ah bueno es abierto esto menos más me he entrañado digo me van a poner directamente por ahí creo que está quieto vale tengo que ir allí enfrente creo que uff uff hostia es que tú lo han cambiado entero ah joder qué cabrones ya chingangangang ¡Qué mierda! ¡Vale a tu puta casa! ¡Mortigando a cojones! A ver... ¿Y tan largo camino? Hombre, para que vea bien que... ...que no hay luz, eh... ...y tan largo camino... ...y tan tío, eh... Bueno, pues, vamos a ver... Ahí está... Esto de esta oscura, claro, porque no hay luz... ...es... ...es ahí... ...ya vienen... ...permasa que son... Vaya pesadilla, eh... ...son más pesados... ...es ahí... ...es ahí... ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos a activar la energía. Yo voy guardando, ¿sabéis? ¡Coño! ¡Pesao, tío! ¡Qué puto pesado que soy! ¡Qué puto pesado que soy! ¡Pesao y pelmazo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué pollo ha chillado! ¡Ah, si yo también el cadáver, colega! ¡Ahora sí! ¡Pero vamos a... Es que aquí ya hay también comandos. No me acordaba de los comandos. Elita brava ahora, ¿eh? ¡Toma, chupo! ¡Nada! ¡No hay errores! ¡No puede haber errores! ¡Sí! ¡Vamos a ver! 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 Ságame antes de eso. Tío, que te ha chupado dos putas balas de una mano, colega. Eso... eso hubiera sido lo suyo de primera. Pero como estoy tonto... Vamos, cargamos partida, vamos a cargar partida y vamos, vamos. Vale, la mano tiene que ser dos tiros en el pecho y uno en la cabeza. Voy a usarla porque me dan ahora un montón de munición. ¡Vamos! ¡Oh, puta! Me ha chupado, te he dado... vamos, teniendo que quedarse... ¡Segurísimo, vamos! ¡Segurísimo! Vamos a ver. Vamos a ver lo que canta amiga ahora. Esto ahora no me acuerdo. Y esto es que aquí están ahora los putos comandos. Se me han dado un porcudo tremendo, eh. Un porcudo tremendo... Un porcudo tremendo, eh. Ya colega. ¡Venga! 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 Me he tirado una granada o algo... ...porque me han quitado de más... ...ya la vida. Vamos a ver Es por ahí Si lo sé yo Voy a mirar por aquí Vale No, vamos repitiendo ¿Dónde anda? Esa idea, tío ¿Quién era uno vivo o ha sido la radio que se repitió? Se ve encondido ahí El tío mierda Que cabrón Que los comandos son más odiosos ¿Tú me dices cuál es? El bicho más jodido del juego Y son los comandos Los comandos, quitan mucha vida Son muy, muy, muy agresivos Oh, ya Son muy agresivos Demasiado agresivos A ver, que podría ponerle Podría yo ponerle trampa Y esto Poner bombas de láser Eh, elite Que menos uso Está más más láser Al menos Bueno, vamos para abajo Ah, vale Tiene que ponerle subido a ello Calla Bueno, para abajo Cabrón Ya se pone Venga, japones Lo que no sé Es que aquí el bicho El grande El Cornagro se llamaba Se puede matar de la misma forma A como se mataba En el primero Era electrocutándolo Vale Por si acaso Por si acaso Y voy Y voy Y me lo como Anda Y voy Y me lo como Rápido, rápido Que va a salir Y voy Y me lo como Soy un puto parguera Tío Ah, aquí no Bueno En el uno No sé si se podía Eh, aquí va a haber más Jomando Dos seguros Vamos Eso es Batería ¡Una de allá! Que pesado, tío Venidme Puta, me salía, colega ¿Dónde? Eso, para adelante Ya he visto que bueno, es que la IA está muy mejorada Pues me voy para el cabrón así, encondido Para ver si me voy apuntando por... Cabrones A ver, yo creo que es por aquí ahora ¿Cuándo era por aquí? A ver, la corriente está encendida Claro, porque es poco raro Estoy ahí Ufff Me ha cerrado el juego Bueno, estamos aquí de nuevo No sé por qué se me ha salido el juego Mira, corazón Pero el caso es que se me ha salido Hostia, qué bueno Tenía puerto a suero, colega Ya le está curando Qué bueno, tío Antes podría cargarlo Estoy encendido, encendiendo y la luz Vamos Encendiendo y la central eléctrica Creo que voy a tener que... Sentir esta una Ya vee No me le he puesto un poco más de turano Pues ya está Pues ya está Pues si bien Dijo que me queda aquí O tengo algo O yo me le he flipado Bueno chicos Pues vamos a ver A ver si podemos llegar Es ahí Voy a guardar partida Vale Ah, aquí está Esto va a ser ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué va a pasar? Porque muero. Me cago en tu vida. ¿Y ahora qué? Vamos a verlo todo. Aquí no es. A ver que vea esto. Hay un botón que no le he dado. Hay un botón que por lo que sea... Qué raro, ¿no? Yo me acuerdo que... Es que se queda pillado, tío. Lo mismo le da cuando baje. Pero debería encender algo. Tengo su pala. Vale, ya le he visto. ¡Vamos a tu vida! Ya le he visto. ¡Pues de cabrón! ¡Vamos a tu vida! 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 Y que va a coger Bueno, aunque ahora va a guardia partida Uy, esta parte está medio jodida con el puto comando La parte si es la que yo creo que es, también es jodida con los malditos comando Y el satélite para poder abrir El cohetes El cohete El cohete The fucking cohete, señores Aquí empieza Lo Lo de la madre que os parió Vamos a ver Oh, chico Lo vamos a dejar aquí por ahí, ¿vale? Porque viene una zona muy densa Y va a ser muy largo de hacer Y no da para grabar otro cuarto de oro Así que Nos vemos en el siguiente episodio de Black Mesa Ya sabéis, un fuerte like Comentarme en los mejores momentos del vídeo ¿Vos parece? No, caray No 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 ¡Suscríbete al canal!